Es así como empieza un cortometraje animado que desgarradoramente nos va contando qué estamos haciendo con el medio ambiente. La ambición y el egoísmo nos ha traído a un punto que según algunos expertos ya es irreversible. Campañas mundiales y tratados para cuidar el planeta no han sido respetados, sobre todo por las grandes potencias. El derretimiento de los polos, las altas temperaturas de la mano con las grandes inundaciones no dejan de crecer. Todo esto dentro de una coyuntura en la que las nuevas generaciones intentan darle un giro a lo que parecería irreversible. El programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo en el Ecuador intenta hacer lo suyo y con propuestas innovadoras espera ser replicado en otras latitudes. Este año tiene como punto de enfoque el Día Mundial del Ambiente la lucha contra el crimen a la vida silvestre, en todas sus formas, desde el tráfico de especies vivas, hasta el tráfico de partes de especies, hasta la cacería furtiva y todos los tipos de crímenes contra la vida silvestre. Y precisamente este año, el eslogan por el Día Mundial del Medio Ambiente es ¡Vuélvete loco por la vida! Y en el planeta se esperan eventos públicos de concienciación. En este tiempo justamente se están promocionando, por ejemplo, muchas carreras, muchas obras de teatro, diferentes tipos de formas de expresión que nos permiten educarnos sobre el tema. Es así que hablar de cifras hoy no es lo más relevante. Hablar de soluciones, sí. Consumir localmente lo que te producen las personas que están a pocos kilómetros de distancia. Ahora en las ciudades grandes hay mucha agricultura urbana, que se comercia en los parques, en mercados locales, puedes utilizar eso, que tiene un impacto menor por allí. Todos podemos contribuir. Dejemos de pensar en hacerlo alguna vez y mejor hagámoslo de una vez. ¡Gracias!